Nueva temporada, nuevos retos para la Landerlust Femina. ¿Cuál es el objetivo, la perspectiva del club para esta temporada? Bueno, como dices, nueva temporada, con mucha ilusión. El objetivo es crecer durante la temporada. Hay muchas incorporaciones nuevas, gente muy joven, y que se tienen que ir adaptando a lo que pedimos en el equipo. Entonces, el objetivo realmente es ir creciendo y, evidentemente, quedar lo más arriba posible. La pretemporada, sensaciones positivas, a pesar de contar con muchas caras nuevas en el equipo. ¿Cómo ha sido ese acoplamiento de las nuevas jugadoras a la plantilla? Sí, como dices, muchas jugadoras nuevas y la pretemporada, unas sensaciones bastante positivas, debido a que cada vez que se iba incorporando gente, iba entrando bien en la dinámica del grupo y empezaron a coger los conceptos de trabajo que estamos implantando y la sensación de juego del equipo es que tiene mucho potencial, está jugando bastante bien, y el crecimiento, en este caso, que tienen por delante, no vemos el fin. Entonces, en este caso, creemos que podemos crecer bastante. En el partido de Liga, en Algeciras, desplazamiento largo quizás para empezar la temporada, pero con ganas, imagino, ya de sumar la primera victoria. Sí, en este caso, cuerpo técnico y, sobre todo, jugadoras, muchísimas ganas de empezar. El que sea un desplazamiento en Algeciras realmente no nos va a influir. De hecho, creemos que es mejor hacerlo ahora, al principio, y las ganas y la ilusión están por las nubes ahora mismo. Favoritismo quizás un poco el Cádiz por infraestructura, presupuesto, pero ¿ves a la Landalus en ese segundo grupo de cabeza? Sí, bueno, en este caso el vigente campeón, que es el Cádiz, lleva dos años consecutivos ganando lo que es la Liga, es el clave favorito. Luego, haríamos nosotros, tenemos planteado lo que es un segundo grupo, en el cual encajaríamos nosotros personalmente, creemos que va a estar el Guadalcacín, va a estar Albazán, Ciudad de Ajeciras y queremos estar nosotros, y sin renunciar efectivamente a nada. Creemos que este año, por plantilla y, en este caso, por calidad, creemos que podemos estar arriba y luchar contra todos los equipos. Una plantilla que se ha cerrado precisamente en la jornada de ayer. ¿Te ha llamado especialmente la atención alguna jugadora que hayas visto en acción en estos últimos entrenamientos? Bueno, nosotros efectivamente cerramos lo que es la plantilla el día de ayer con Elena, una chica de 16 años solamente, que viene del Unión Polideportiva del Puerto, y llamé mi atención prácticamente todas las que han llegado, porque a muchas la conocíamos, por lo cual sabíamos que podía andar, y otras que son nuevas que no la conocíamos, por ejemplo, a Elena la conocíamos poco, ha estado a prueba, y, por ejemplo, África, que es otra portera, que tampoco la conocía personalmente demasiado, y las sensaciones y el trabajo y el rendimiento, la verdad que nos ha sorprendido bastante. ¿Cómo va esa campaña de captación de asociado o de abonado a la sección femenina del Gerdeportivo Fútbol Club? Bueno, la verdad es que bastante bien. Está dentro de lo que cabía esperar, estamos entre 220 y 250 simpatizantes, las cifras actuales no las sabemos porque tenemos que cerrar y recoger algunos importes de carnet, pero va bastante bien, queremos seguir creciendo y nuestro objetivo es llegar a los 300. Es complicado, pero el apoyo de la afición se está notando. ¿Está bien? ¡Gracias!